Las autoridades policiales detuvieron a 57 sujetos acusados por diferentes delitos, entre ellos cuatro supuestos autores de homicidio. Como resultado del plan preventivo y enfrentamiento a la delincuencia en el país, la Policía Nacional capturó a 57 delincuentes por delitos de peligrosidad, de estos cuatro autores de muertes homicidas, 21 por robo con intimidación, asaltos, 32 abastecedores de droga. Dentro de las evidencias ocupadas tenemos siete armas de fuego, tres kilos con 359 gramos de cocaína, 499.81 gramos de crack, 10 libras con 500 gramos de marihuana, dos vehículos y una motocicleta. Pedro Rodríguez, jefe de la Seguridad Pública de la Policía Nacional, informó que también realizaron acompañamiento a productores nicaragüenses. Para que nuestros productores y trabajadores agrícolas desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad, se realizaron 49 asambleas con 1.504 productores, 1.055 coberturas de seguridad a 22 rubros de producción, arroz, frijol, tubérculos, café, musáceas, cacao, tabaco, hortalizas, entre otros. Inspección a 269 camiones que trasladaban café, así como también se inspeccionaron 640 camiones con 11.025 semovientes y 172 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales. 7.879 visitas de presencia directa a 375 comunidades. Se visitaron 3.266 fincas, 395 visitas casa a casa, 3.794 visitas a productores y 49 haciendas con centros de desarrollo infantil rural que fueron visitadas, los que además tienen centros escolares. Se inspeccionaron 302 portadores de armas de fuego en el territorio nacional. Para Noticias 12, Luisa Centro.